Música Bueno Kirtan te cuento que el auto está original Le hicimos una madera nada más adelante Un soporte para que él ponga la computadora Para que pueda trabajar con el auto Tiene toda la potencia en paralelo Están conectadas, alimentadas con la batería de gel Y están puestas horizontalmente Música Música Bueno Kirtan te cuento que el auto estuvo participando en una exposición en la banda de Rio Salí Que salió con el primer puesto Que competió con unos chicos de ahí del lugar También bueno te cuento que el auto tiene el motor original Estándar no tiene nada Tiene un escape sile Estamos preparando el auto para la competencia de audio El 14 de Zareto Música Música Bueno según Roberto Casanova que es el dueño Le dijo que está trabajada la suspensión del auto Y que está muy difícil doblar Más mal peso que tiene el equipo De audio que debe estar pesando unos 400 kilogramos Bueno Para terminar la nota Todo lo que necesiten conseguir Está a la vista Acá en RFM San Lorenzo 1462 O si necesitan asesoramiento de algo No se pueden acercar Estamos para brindar el mejor servicio y atención Ya muchas gracias y saludos Para Fanáticos Sobre Ruedas Bueno Cristian Quiero agradecer a una chica muy especial Que estuvo trabajando en este auto Que es Julieta Que me estuvo llamando Que por favor le mande un mensaje Y le mando un saludo y un abrazo Música 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 Música